pasó al búnker donde ha ocurrido toda esta entrevista y esta conversación y el disco que está preparando y del amor de su vida que ha conocido aquí en el Perú y de cómo le saca la vuelta a los años que no pasan en vano. ¿Qué hace Patricio Sárez Bertiz para sacarle la vuelta a los añitos? Se lo cuenta todo a Percy Guzmán. Yo tengo hasta el segundo medio. Ah, miren, eso no lo sabía. Segundo medio, increíble, ¿no? Cuando tú tienes algo que se llama vocación, como puede ser el arte, tú ya estás ya prácticamente metido en eso, tú vives eso. Entonces a mí lo que me salvó el colegio prácticamente, en mi caso, fue arenajaje. Y es que no todo sucedió así para Patricio Sárez Bertiz, el más chivolo de los legendarios Arena Hash, quien nos confiesa que la banda que nació a mediados de los 80 en las aulas del colegio María Reina lo salvó de una posible vida desordenada y al límite. Me salvó porque me dio una responsabilidad, me dio un trabajo, me dio algo que me encanta, que es hacer lo que a mí me gusta. Y eso fue lo que a mí me ayudó a no entrar en otras cosas como drogas, locuras o quererme la cagada. Y eso nunca fue así porque aparte mis padres a mí me pusieron piso en tierra en primera. Para conocer más de la historia del cantante de Disco Bar, tema que las radios rechazaron, pero que gracias a la comunidad LGTBIQ+, se baila y escucha hasta el día de hoy, fuimos hasta un viejo sótano donde está el búnker de Patricio. Muy bien amigos de Día D, ustedes se preguntarán, ¿qué hago yo en un estacionamiento? Y es que uno de los personajes más queridos de Chollywood, como él dice, nos ha invitado a su búnker, a su refugio. Así que vamos a conocerlo y vamos a saber quién es. ¡Oye, Elvis! ¡Elvis está vivo! Por favor, por favor, ¿cómo están ustedes? Pasen, a nadie lo voy a encontrar acá. Es un lugar sagrado para ti. No entra cualquiera, este es el Club del Audio, o sea que... Ya. ¿Ustedes sacaron su ticket ya? Ya, 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 a todos ustedes reglas. ¿Y por qué el búnker? El búnker porque obviamente es un sitio bajo tierra, ¿no? Es grande, es escondido, es privado. Patricio recuerda con nostalgia su infancia, cuando junto a su inseparable hermano Pedro, jugaban en el bosque el olivar. Veníamos con Pedro cuando éramos niños, a partir de las cuatro de la tarde nuestra madre nos daba la libertad de venir a el olivar. Y siempre elegíamos este árbol porque era un árbol que era tierno, era humilde, y nos permitía que treparamos encima de él. Hoy en día el árbol todavía sigue intacto. Y mi madre salía por allá, cuando ya era momento de tomar el lonche, salía a avisarnos para que regresemos a la casa. Germán Patricio Manuel María Suárez Bertis Alba, o simplemente Patricio, tiene los mejores recuerdos junto a su familia. Mi infancia por parte familiar fue linda. Apenas entré al colegio se jodió todo, porque yo era un niño, no por el colegio en sí, sino porque era un niño que yo paré en mi mundo. Yo de repente, de repente, debía estar en otro tipo de colegio con menos alumnado por salón. No 42 niños, sino 25, 20 niños. ¿No eras un buen alumno? No fui un buen alumno, no, fui un alumno completamente distraído. Pero hay una parte pues en el libro de Pedro que escribe, los vagos sí triunfan. Esta pues es un ejemplo, por eso que si su hijo es vago no lo juzgue. ¿Te la dedicó a ti? Los vagos triunfan. Yo creo que indirectamente sí. Patricio confiesa que no fue nada aplicado en el colegio y por eso no acabó la secundaria. Yo fui expulsado del colegio por bajos niveles de notas, pero me acogió Arena Hash. Entonces no fui una persona que dejó el colegio para estar vagando, no. Sino que Arena Hash era un trabajo, era un trabajo fuerte. La diferencia que me gustaba. ¿Y acabaste el cole? No, jamás. Yo tengo hasta segundo y media. ¿Y pensaste acabar la secundaria o no te interesó? Casi me se me ocurrió comprar certificado, pero dije no, eran muy caros en esa época. Patricio Suárez Bertis tiene los mejores recuerdos del María Reina de San Isidro, ya que en sus aulas se formó Arena Hash. Además, en la institución educativa estudió su hermano Pedro y uno de sus mejores amigos, Arturo Pomar Jr. ¡Duro! ¿Cómo estamos? ¿Qué suena tu vida? Sí, compadre. ¿Cómo nace aquí Arena Hash? Acá nace. Acá nace. En esta es jaleca. ¿En esta es jaleca? Claro, claro. Acá Pedro me engancha para entrar a Arena Hash. Como quien dice, me propone su amistad y ya pues yo acepté. El resto es historia porque nos pasamos juntos los tres, toque y ensaya, porque ya se reintegró totalmente al grupo. Primero se llamó, ¿cómo dices? Paranoia. Paranoia. Y después ya Pedro y Arturo le pusieron Arena Hash. Pero no todo fue música y rock and roll. Patricio y Arturo, acorde a su edad escolar, recuerdan las travesuras y palomilladas de aquellas épocas del uniforme plomo. Para mí esta escalera era el camino a la vía cruz. ¿Por qué? Porque una anécdota que yo tengo fue que yo estaba en el Salón del Fondo, que vamos a ir, y me pasaron una revista donde había mujeres desnudas al medio, pero era al medio, era una revista erótica. Y yo por sapo la recibo, y justo cuando la recibo la profesora, ¡Suara Herpes, déme eso! Y yo se lo entrego y la profesora habla justo donde estaba todo y me grapa la revista acá. Y me dice, te voy a ver desde la ventana, a través de ir caminando a normas educativas de acá arriba. Patricio fue el menor de la banda, mientras que Pedro y Arturo, quienes eran amigos del recreo, se volvieron prácticamente inseparables después que formaron Arena Hash. Yo le presto a Pedro mi libro de matemática. Me distraje y no me acordé que venía a la clase ya y tenía que mostrar mi tarea, enseñar la página de la tarea y mi cuaderno. Le pido a Pedro el libro, abro el libro para ponerlo en la página de la tarea, y el tipo este había dibujado una pareja tirando en un colchón. Y la profesora estaba pasando por las bancas, pasando para chequear la tarea. Algo para tapar la pareja esta que está tirando. Denme algo, algo, un sticker, algo. Me han dado el sticker, le he sacado la página y ¡pac! ¡Ah, así fue! Mi tarea. ¿Así fue Arturo? Así, pero por el palo. ¡Pero siempre habla de usted, toda la vida! Pedro te adora. A Pedro, le he visitado hasta hace cuatro años. Si tú lo ves, dale mi saludo. Le voy a mandar, te está viendo, te está viendo ahorita. Saludos, mi querido Pedro. Ojalá que, te estoy escribiendo en el Facebook, ojalá que me contestes. Lo máximo. Es un profesor de matemática. Y Arena Hash para todos ustedes. ¡Me la encontré la otra vez! Después del colegio, Arena Hash se convirtió en la banda de pop rock de moda y sus canciones se escuchan hasta el día de hoy. ¿Cuánto tiempo duró? Arena Hash, aunque no lo creas, duró tres años. ¿Tres años? Pero tan buena música había, que pareciera que hubiéramos hecho cinco discos, diez años. Y ahí han durado diez años, quince años. La gente dice, ¿cuántos discos siguen ustedes? Dos, nada más. Ustedes se han convertido en una leyenda de la música peruana, ¿no? ¿Lo imaginaste ahorita, ya recapitulando? No lo imaginé porque éramos una banda pop. No éramos una banda de culto como Frágil. Nosotros éramos una banda más pop. Que mayormente las bandas pop no llegan a hacerse culto. Que es lo más gracioso. Pero en este caso hubo una excepción a la regla con Arena Hash. ¿Qué canción más te gusta de tu hermano? Y sé que todo ha acabado ya. Sé que todo ha acabado ya. Cómo duele el corazón. Nadie ve lo que va a pasar. Un gran libro se cerró. El mejor tema. ¿Para Pedrito? Para Pedro siempre. Con cariño, con todo el cariño. Nunca la va a tocar como él, pero hago lo mejor que puedo. En el año 1993, los integrantes de Arena Hash decidieron separarse para seguir proyectos propios. Es ahí donde Patricio se quedó sin chamba y tuvo que trabajar primero como sonidista y luego como bajista para la banda de su hermano Pedro Suárez Bertis. Hasta que se animó a seguir su propio camino como solista sin imaginar que Disco Bar se convirtiera en el hit musical de aquel momento. Ahora sí, Disco Bar. La canción fue vetada en las radios, no la querían pasar, no, no la querían pasar la canción. ¿Por qué? ¿Qué decían? Porque decían que era, no la entendían, decían que no iba con la línea de la radio. Pero las discotecas de ambiente gay fueron las que tocaron mi tema, sin yo saberlo. Poco a poco, hasta que un día me dijeron, Patricio, ven, fui a una discoteca gay y entro y veo a todo el mundo bailando mi canción. Número uno en las discotecas de ambiente. Y me contrataron por una gira de discotecas gays. ¿Ah, sí? Así es. Yo me debo a ellos, porque realmente no sé qué hubiera pasado si ellos no hubieran tocado mi canción en sus discotecas. Se convirtió un hit de la comunidad. Se convirtió un hit y fue imparable, imposible no tocar en la radio. En 1995, Disco Bar fue una de las canciones más bailadas del año. En aquella época, Patricio era el caserito de los programas top en donde ponía a bailar a todos con el pegajoso tema. Patricio disfrutó por muchos años del éxito musical, hasta que un nuevo género lo desplazó del mercado. La tecnocombia fue total, pues, fue total. Y es que ya, mira, cada uno tuvo su momento. Hubo un momento de Arena Hash, hubo un momento de Patricio Soles Vertis, ahora fue darle cito a la tecnocombia. Y yo dije, ya, pues, no, no hay mucho que hacer acá, ¿no? Y me quité para Estados Unidos. Con 33 años, Patricio se mandó a mudar a Miami. Invertió todos sus ahorros en bienes inmuebles y prácticamente comenzó a vivir una vida de lujo, hasta que la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, en el año 2008, lo dejó en la quiebra. Y de vivir como rico, tuvo que mudarse a una casa rodante. ¿Cuánto tiempo viviste en una casa rodante? En una van, tipo Los Magníficos, como la de Scooby-Doo, viví dos años, 2008-2010. ¡Guau! La mil de 2010 me compré una casa rodante, que es un unibus grande con todo. Con todo, ahí sí vives bien. Sí. Ya, y de ahí me compré un móvil home, que es una casa ya de cuatro cuartos, con vista a la laguna, ya después, antes de venirme a Perú. Paralelo a la crisis, en el año 2013, su hermano Pedro Suárez Vertis se despide de los escenarios, después de anunciar que sufría una delicada enfermedad degenerativa. Lo de Pedro fue un baldazo de agua fría, pero como toda agua fría, al principio es agua fría, y al rato te aclimatas. Pero mi familia, yo más que todo estaba preocupado por mi madre, pero vine y me pareció genial cómo todo manejó. He visto una familia muy organizada por parte de la familia de mi hermano, mis sobrinos están muy bien, mi madre está muy bien. Y para mí, mientras que todo esté bien, acá no pasó nada, todo está bien. Es una canción que me encanta a mí, a Pedro, mucho. Con la tranquilidad de saber que Pedro está manejando muy bien su enfermedad, Patricio comenzó a tener cierta estabilidad en los Estados Unidos, hasta que se vio en la obligación de regresar al país a finales del año pasado. Yo regresé de Estados Unidos con una mano adelante y otra atrás, y prácticamente mi destino era ir a la casa de mi madre que me dio un cuarto y quedarme ahí. Patricio cuenta que no imaginó el boom que ocasionaría su regreso al Perú. Hoy prácticamente se ha convertido en toda una figura de Chollywood, y se da el lujo de tener una exclusiva colección de audio y sonido en su búnker. Una Gibson del año 54, el primer sistema de audio, y por acá sale el audio. La música precisa. ¿Cómo la disfrutas tú? De ahí pasamos a los instrumentos musicales de Usuna Martin D45. ¿Y esta, por ejemplo, algún famoso, alguien la tocó, la utilizó? Sí, claro, hubo una banda muy famosa, ¿no? Que tenía una canción que era... La colección de Patricio también está a la venta para exigentes entendidos en sonido que pueden pagar hasta 80 mil dólares por las rarezas y joyas del búnker. Este sonido es de alta fidelidad, hi-fi, ¿no? Esto ya es algo serio, esto ya es... Esto no lo encuentras así tengas dinero. Y mira, justo nos encontramos con un disco muy bonito de Rossi War. Ay, mira, te lo he dedicado, ¿qué dice? Te lo he dedicado para Patricio, los chicos del búnker, con todo el amor, Rossi War. Eso. Ahora sí. ¿Hola? ¿Bailamos bien? Claro, pues, ¿no quieres bailar conmigo? En el búnker, Patricio nos presentó a la chica que le quita el sueño demostrando además que el chaplín del terror de las jubiladas no va con él. Ella se llama Jacqueline López Molina, cantante y sobre todo la que es... ¿Qué tiene mi corazón? ¿Desde hace cuánto tiene robado tu corazón? Eh, dos años. Dos años. Dos años. ¿Y cómo robó tu corazón? Gracias a Facebook. Cuando empezamos a conversar en los dos meses nada más que hablamos en línea, como pata me cayó súper bien, ya, porque me gustó mucho su interés en la música de mi familia, a mí me preguntaba qué hace, cómo es, cómo es la composición, esas cosas. Y luego ya cuando ha venido acá, este, lo que me pareció más bonito es que él desde un principio me presentó a su mamá, a su hermana. Me imagino que para el beso te tienes que empinar un poquito. Un calerito nomás, claro. ¿Cuánto lo llevas? Yo mido un 82, Patricio. Un 76 creo que mido yo. ¿Con tacos o sin tacos? Con taquitos, pues, sin tacos, yo estoy como tú, pues ya. Yo sí soy yo, sí soy yo. Un hombre muy bajo es instinto. Yo creo que está en la mente. Está en la mente. Hay gente que es alta y se siente menos, hay gente que es baja y se siente mucho más. Entonces yo creo que de esa cara está en la cabeza, me siento muy cómodo, ¿no? Claro, claro, tú feliz. Contentísimo. A ver, a ver, ¿cómo es el besito? A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Beso, beso. ¿Qué beso, qué beso? Chato erótico. No lo escucho nunca. Patricio, quien pronto presentará su nuevo disco en vinilo y además la viene rompiendo con sus shows en la estación de Barranco, opinó sobre el tema de los derechos por el nombre de Arena Hash. Yo soy testigo porque estuve en el medio. Yo soy hermano de Pedro y soy uno de los mejores amigos de Arturo. Y el nombre de Arena Hash fue hecho por Arturo Pomar y Pedro Solas Vertes. No había un tercero, ni yo. Lo que tú cuentas es parte de la historia porque tú la has vivido, pero eso quizás podría ocasionar algún problema con Pedro. No, lo personal con Pedro no cambia, sí, igual, porque somos hermanos, siempre nos hemos querido mucho con Arturo igual, ¿no? El buen Patricio no se hace paltas por nada. ¿Te molesta la vejez? Para nada, ¿puedes creerlo? De verdad, la gente dice, no, no te hagas, tú que te pones bien en el escenario. No, es que no me molesta, no me molesta, no tiene por qué molestarla, la vejez es algo bonito. A sus 53 abriles, Patricio sigue siendo el mismo vanidoso de siempre, pero con un poco de panza. Él se ríe de sí mismo, pero sobre todo disfruta de las cosas buenas y simples de la vida. Y la vida después de esto es más bella. Gracias, tía D. Nos vemos.